Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenido a Martingala Parlamentaria. Y una semana política intensa y principalmente en el campo internacional, donde se está debatiendo el futuro de Venezuela, país sudamericano, y en la cual, bueno, existen pros y contras, ya Brasil está tomando una posición, el presidente Lula, de reconocer la victoria justamente de Nicolás Maduro. Quizás el gobierno argentino está tomando una posición desde nuestro punto de vista equivocada, mucha agresividad de parte de mi ley, y está en juego, por supuesto, que nuestra propia embajada, que han expulsado, por supuesto, a las autoridades, no solamente de Argentina, Chile, Uruguay, países de América Central, Guatemala, Costa Rica, y se ha pedido una reunión de la OEA para tomar una posición. Ya vamos a decir que hay países que están en colunado, China, Rusia, ya están a favor justamente de la elección, Qatar, Cuba, Irán, y del otro lado, bueno, Colombia, la Unión Europea, y la propia Argentina con una posición distinta, que Venezuela nos ayudó mucho a los argentinos. Y el Congreso, que estamos esperando una sesión que ya venimos anticipando, que es la del 7 de agosto, donde se van a debatir temas de índole de seguridad, pero donde el principal tema en cuestión va a ser la visita a los represores. Va a haber muchas cuestiones de privilegio, va a ser una sesión para alquilar balcones realmente, y esto trae aparejado la interna que existe, no solamente en la Libertad Avanza, en el PRO, donde ya hay una división establecida, ya Bullrich está con Diego Valenzuela, le han puesto ya un nombre diferente, se están abriendo, el mismo Macri está en la boca, estuvo en la boca, con Martín Yesa, diputado nacional, con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, y comienzan a dividirse las aguas. Rodríguez Larreta está con un partido propio, y por supuesto que la situación económica de la Argentina abre un agosto, con, por ejemplo, con los contratos 2022-2023, de alquileres que, de 200.000 pesos, se van a 693.000 pesos, suba en los celulares, de 5 y 6 por ciento, pero hay un dato, que se redujo el costo de servicio de internet, en todas las casas, en un 65,3 por ciento, y la situación económica lleva también al que el servicio de cable haya caído en el consumo en un 65 por ciento, sumado a las prepagas, que por supuesto siguen subiendo. Parecía que el subte iba a subir a 757 pesos, no va a subir, una medida postergada por el gobierno de la ciudad, y las distintas comisiones del Congreso que esta semana han comenzado a trabajar, teniendo como punto de partida el régimen juvenil penal. De bajarlo a 13 años. Otros bloques dicen dejarlo en 14. Y después el tema de los pliegos en el Senado Nacional, donde se viene movilidad jubilatoria, y los pliegos de Ariel Lijo, juez federal, ya coalición cívica y la Unión Cívica Radical han anticipado que van a estar en contra, esto simultáneamente también va a pasar en el Senado, el senador por formoso de la libertad avanza, José Paltroni, también indicó que va a votar en contra, porque primero está la comisión de acuerdos, y después va al recinto. Todo esto lleva un tiempo, así que estimamos que hasta septiembre no se va a saber nada, pero cuidado con el tema Lijo, porque el gobierno puede tener un serio revés. Y el segundo es Manuel García Mancilla, que no hay muchas objeciones en su contra. Después hay un juicio con fecha 12 de agosto de la jueza de primera instancia en lo penal contra mencionada y de falta número 8, un juicio oral, contra el legislador por la ciudad Alejandro Bodar, dirigente político de izquierda, que fue legislador por la ciudad, director de la revista internacional socialista, por antisemitismo, defender a Palestina por parte justamente de la DAIA, le inició, y el 12 de agosto Alejandro Bodar va a someterse a la justicia. Esperemos que estas cosas se radiquen, por supuesto, pero Alejandro es un gran dirigente y confiamos en la justicia que se diga la verdad, pero Alejandro siempre ha tomado una posición como directores, como distintos dirigentes, como Laura Marroni y otros dirigentes como Juan Carlos Gringo Giordano, que han estado acá en el programa. Vamos a presentar a Guillermo Duarte, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Qué dices? Bienvenido. Bueno, psicólogo social de cabecera, digamos. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, ¿cómo estamos viendo la situación, sobre todo socioeconómica, en los argentinos y en los sectores que más precisan, justamente? Bueno, mirá, el mayor impacto que en estos momentos se está dando es en la clase media baja y en la clase media, sobre todo por el aumento del costo de los servicios, medicina prepaga, medicamentos, alimentos. El 80% de la población que tiene una tarjeta de crédito lo está usando para comprarse alimentos, para comprar medicamentos, ¿no? Hay una cadena de farmacias que con un banco determinado te da tres cuotas sin interés que se abarrota los días viernes, obviamente, porque es una oferta inigualable, que se da solamente en capital federal, ¿no? Estas cadenas están impedidas en el interior del país de accionar. Se dificulta día a día. Vos sabés que desde el año pasado, principios de año, nosotros veníamos diciendo, tanto en tus programas, ¿viste? Como en los otros colegas, que la mayor profundización de este modelo se va a dar en los meses de octubre y noviembre, cosa que, por lo que venimos charlando en grupos afines, se va a cumplir, va a ser el momento de mayor incertidumbre y de mayor sequía del bolsillo, ¿no? Y lo que es preocupante es la situación hospitalaria, ¿no? Bueno, hay una propuesta en el Congreso de hacer una nueva ley de salud mental. La presentó el diputado Juan Brugge y yo estaba leyéndolo los otros días, justamente, el proyecto, y habla de una injerencia mayor de la justicia sobre los lugares de internación. ¿Vos creés que con esto solucionamos una problemática realmente muy antigua en el país? No, más de lo mismo. La ley es muy, muy buena. Los órganos de fiscalización funcionan, el órgano de cumplimiento funciona perfectamente. Dentro de las 72 horas se están apersonando a controlar no solamente lo que ordenaron el psiquiatra y el psicólogo interviniente, sino el juez también a cargo. Hoy la mayoría de los que vos tenés, por ejemplo, en los hospitales de la ciudad, en régimen de internación son judicializados, que entendemos que corresponde. Pero ahí es un tema de presupuesto y el faltante más importante por falta de financiación que son las casas de medio camino, ¿no? O sea, ni estoy integrado 100% a la vida civil, ni tampoco estoy en un régimen que no es de encierro, pero sí de restricción de libertad en un hospital, ¿no? No creo que aporte nada nuevo y ningún organismo de la justicia tiene el personal suficiente para estar tan metidos adentro del sistema. Ahora, cuando uno habla de que esta ley justamente es muy buena, ¿cuál es el punto quizás más importante para decir que la ley realmente está funcionando en todos los centros de salud? Mirá, se terminó con algo que era muy oscuro en la historia, no solo argentina, mundial, de que muchas veces para sacarte a alguien de encima bastaba la firma de un psiquiatra para internarte e incluso de por vida, ¿no? Hay historias, hay libros y películas para llenar anaqueles al respecto y lo que puso en la ley es un orden, o sea, puso el tema de la desmanicomialización que era un tema que estaba buscando toda la sociedad que curiosamente después cuando se cumple los que pedían la desmanicomialización se oponían porque, claro, le habían sacado la bandera y yo creo que tiene un muy buen punto de equilibrio en ese sentido y el órgano de fiscalización, el órgano de control, que es el que controla justamente que haya una equidad en las personas que están internadas, ¿no? Que esté internado aquel que realmente lo necesita y el que pueda deambular y subsistir por sus propios medios lo haga, ¿no? ¿Y cómo estás viendo la psicología de los argentinos? Agravándose minuto a minuto, agravándose ellas, preocupante, o fíjate que está costando encontrar... Fíjate que no hay de parte del ministerio que conduce Mario Russo, el ministro de Salud de la Nación, que muy poco lo hemos conocido, pero no hay números con respecto a suicidios, por ejemplo. Bueno, sí, eso es una constante de prácticamente todas las gestiones, ¿no? A través de todas las gestiones de los últimos 15 años las atraviesa todas, la falta de cifras fidedignas, por ejemplo, en la ciudad, que creímos en un momento que por ahí las cifras en la ciudad, sobre todo con el tema de suicidio va a estar más actualizada y la última es de 2017. ¿Qué pasó en la pandemia? No lo sabemos, no sabemos el número de suicidios, no sabemos... Usualmente tenemos una discrepancia en cuanto a la edad, que si bien está entre los 12 y los 25 años el sexo, la circunstancia, si fue en el ámbito familiar, no lo tenemos. O sea, estamos navegando a oscuras con este tema, no solamente el tema del suicidio, sino el de las enfermedades mentales, sobre todo lo que son la psicosis y no tenemos cifras. ¿Notas que aumentaron justamente la psicosis con estos cuadros, digamos, recién mencionábamos la pandemia, que evidentemente dejó un cuadro muy importante con el encierro y todo? Pero también la situación imperante económica, la carencia de trabajo, creo que son factores justamente que influyen en decisiones a veces equivocadas. Sí, incluso es alarmante la cantidad de situaciones que se producen, por ejemplo, el alcohol o el consumo de cocaína, sustancias duras, puede provocar un brote psicótico y eso se lo ven las guardias, ¿no? Claro. Con el agravante de que en la mayoría de los hospitales o de las obras hospitales, clínicas de la obra social, no hay un psiquiatra de guardia. Claro. Entonces muchas veces pasa que está un médico, le pregunta qué día es, quién es el presidente, si es Putin o Milley y le contesta y le contesta así Milley, ah, bueno, estás bien y lo manda de vuelta para la casa. Claro, claro. Hay una falta de idoneidad y es acuciante el tema también en la medicina prepaga al respecto, ¿no? Claro, que aumentan pero estas cuestiones parecen como que se dejan de lado. Esto como le da. Claro. O sea, hay prepaga determinada, ¿cuántos años tiene usted? Si tenés una determinada, te prestan servicio. Si no, no te prestan. Y hay un mito, ¿viste? El mito que en el hospital público en el paciente mental está mal atendido, cosa que es falso. En la ciudad el tratamiento y la situación del paciente de salud mental es de excelencia. Disminuye obviamente en la provincia de Buenos Aires pero no a un nivel preocupante como en ese 20, 30 años atrás. Y en el resto de las provincias, bueno, no hay un tema preocupante en cuanto al internado, ¿no? Los dos hospitales, les insinia. El Braulio Moyano para mujeres y el Borda, el lugar Borda. ¿Cómo está funcionando? Bueno, en algún momento el gobierno dijo, bueno, acá vamos a tirarlos abajo, vamos a hacer torres. Y ese proyecto quedó sepultado. Medio fumito, ¿viste? Nunca quedó claro que iba a pasar ahí, ¿viste? No. Se cruzaban muchos intereses. Se cruzaban muchos intereses y nunca estuvo claro. Esa es la realidad. Si iban a construir algo o no lo iban a construir. Los grupos interesados que dicen que sí y los otros grupos interesados te dicen que no. No, la situación, yo te lo aseguro, que es óptima. Óptima en cuanto al tratamiento, óptima en cuanto a la alimentación, tienen las cuatro comidas más los refuerzos. Claro. Incluso si el paciente es vegano, come comida vegana. De la misma forma que se critica o critico personalmente otras cosas de la ciudad, en esta tengo que decir que realmente se cumple, ¿no? ¿Dependen de la ciudad o dependen de la ciudad? No, de la ciudad. Ah, de la ciudad. Sí, sí, de la ciudad. O sea, el traspaso y se hizo para que la ciudad sea de cargo de los dos hospitales. Sí, siguen siendo hospitales monovalentes a pesar de que la ley dice que ya no debe haber ni debiera haber hospitales monovalentes, en la práctica no ocurre, son centros especializados. Como el Laura Bonaparte, ¿no? Claro. El que estén con una emergencia o crea que su familiar, su amigo, una persona, esté con una emergencia psiquiátrica, puede concurrir también al hospital Laura Bonaparte en el barrio del Parque Patricio. ¿Y en Provincia de Buenos Aires cómo está? ¿Tenés algunos datos? Porque también hay hospitales. Sí, no muchos datos. Sí, creo que haría una falta una reforma de edilicia, una mejora de edilicia, pero no recibimos quejas acerca de maltrato, malas situaciones o falta de alimentación, la verdad que no las tenemos. O sea, que el CREPLA está haciendo bien las cosas. Sí, sí. El aspecto de salud mental, vamos a decir. Sí, sí, digamos, lo que siempre va a faltar es el presupuesto, ¿no? Bueno, ahora viene el presupuesto, vamos a ver rubro por rubro a ver qué es lo que van a querer sacar. La ciudad es una isla, ¿no? Claro. El gigantesco presupuesto que tiene, el segundo después del de la Nación, distintos con las provincias, pero siempre se puede hacer más y yo creo que se va a notar mucho en cuanto a los profesionales, ¿no? Claro. Va a faltar profesionales, no solo médicos. Están mal pagos, ¿no es cierto? Los profesionales. Sí, muy mal pagos, sí. Van por, la verdad, van por vocación. Claro. Yo conozco, por ejemplo, médicos, ¿no? Del área de salud mental, médicos pediatras, que ahí vamos a tener la verdadera crisis en cuatro o cinco años. Vamos a tener un 50% menos de médicos pediatras. Se abrieron consultorios con, yo te diría, precios más que populares, ocho mil pesos, diez mil pesos la consulta, cuando están cobrando veinticinco, treinta, cuarenta mil. Y económicamente para ellos es un éxito. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue como sucedió en la pandemia donde faltaban enfermeros. Claro. No sé si te acordás. Sí, sí. Faltaban. Lo mismo, faltaban y, bueno, muy pocos, inclusive la ciudad no les pagaba como debía ser, el título, y había una pelea que inclusive Bill Maripol estuvo al frente de la misma, que era referente del hospital italiano. Y, bueno, evidentemente, esto como lo de terapia intensiva. Claro, son especializaciones, ¿no? La enfermera psiquiátrica es una enfermera especializada en el área. ¿Cómo estás trabajando con la fundación? Bueno, muy bien. Fundación Núcleo Humano, que nos sigan en las redes, nos den el like. Núcleo Humano. Fundación Núcleo Humano. Bien. Mirá, trabajando muy bien, muy bien en el hospital Borda, en uno de los nosocuemos que estamos actuando. Incluso hay un proyecto que surgió de uno de los pacientes de hacer un docudrama, ¿no? Un corto, un corto de 10 minutos, 15 minutos, donde él representa lo que le pasa, lo que le sucedió a otro paciente que es compañero de él de habitación. Y, bueno, ahí sí estamos asistiendo, por ejemplo, pasa que, por ejemplo, llegan de la calle, generalmente muchos llegan, los más casos más graves llegan en situación de calle y, bueno, el hospital no es un guardarropa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y asistimos... No son los paradores de la ciudad. Claro. Están bastante abandonados. Exacto. Lo asistimos con ropa, con calzado, en la medida que se puede. Está muy difícil el tema de las donaciones de ropa y calzado. ¿Por qué está difícil? Porque se cruzan dos fenómenos. Primero, el económico con la falta de ingresos, entonces la gente no renueva tanto ya su guardarropa. Y el segundo, por esta verdadera plaga, porque es una plaga, y lo siento mucho, por ahí me estoy saliendo de la vaina, pero no puedo más, de la gente que en Capital, por ejemplo, te toca el timbre, te pide ropa para donar o para dar, para mi familia, para, 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 y la está vendiendo, por ejemplo, por mi casa, la está vendiendo en Plaza Once. Claro, claro. Entonces eso hace seis meses, entonces vos vas, cualquier guardarropa que se te dice en Yadí. Los famosos manteros. Claro, Yadí, y la están vendiendo usada ahí por un precio vil, que bueno, es ropa usada, ¿no? Pero también le saca a las organizaciones sociales, a las iglesias, a los templos, en fin, cualquier, cualquier congregación, le está sacando, este, de una manera que realmente no corresponde, las posibilidades de vestir a una persona gratuitamente, ¿no? Que no tiene. Una persona que está internada con estos cuadros que vos manifestás, ¿es recuperable socialmente? Qué buena pregunta, Puma. Si el cuadro es grave, no. Por ejemplo. Y un psicótico profundo, con una esquizofrenia profunda, ¿puede equilibrarse? Sí. Ahora, salir a la vida y mantenerse diaria, no. Es un peligro. Para él y para sí. Claro, y para terceros. Claro, no puede trabajar, tiene dificultades para expresarse, él vive en su mundo interior, ¿no? El único mundo es el que tiene adentro. O sea, evidentemente la contención es la familia, en cierto sentido, digo. Sí. Bueno, para los que somos psicólogos sociales y algunos, este, algunas, algunas ramas de la psiquiatría, la familia es el originante de la psicosis, ¿no? Así que, lo de acercarlo al grupo familiar es relativo, ¿no? Depende del grupo y lo ves en el campo, ¿no? Claro, por supuesto. Llega la familia, por ejemplo, un paciente, cinco hermanas y la mamá. Llega la mamá y cuatro de las hermanas y es una explosión del paciente y solo se calma con una. Claro. Con una de las hermanas que es la que más lo escucha. Claro, porque siempre alguien se hace cargo, esto es así. Claro. Bueno. Siempre la justicia pide, bueno, usted se hace responsable de la persona que está internada. Yo no sé si esto cambió, pero siempre... No, no, están interviniendo muchos más curadores, que es algo que celebramos. Claro. Pero también, como la mayoría, por ejemplo, de los pacientes de ambos sexos que están internados, por lo menos en la ciudad, la mayoría tiene su pensión porque tienen el certificado de discapacidad. Claro. El cobro también es un imán para la familia, no por el afecto o el amor que le tengan a su integrante, sino por el tema del dinero. Claro. Y la fundación, evidentemente, volvé a repetir, así... Fundación Núcleo Humano. ¿Tenés un teléfono para que la gente se comunique? No, por las redes, porque nos llaman sino a las 3 de la mañana. Ah, bueno. Con crisis... O sea que por las redes. Por las redes, entran a cualquiera de las redes, entran a Instagram, entran a Facebook, pueden hacerlo por nuestra página, Fundación Núcleo Humano y con gusto le estamos contestando en seguida. Guillermo, ¿y cómo es la comunicación, por ejemplo, con sectores que yo sé que vos también estás, que son las villas, que vos estás caminando en los distintos puntos justamente de la ciudad? Sí. Bueno, la comunicación es muy difícil porque, más difícil todavía porque se mezcla el tema de la enfermedad que es muchas veces incomprendida, no tienen por qué comprenderla, obviamente. Entonces tratamos de asistirlos en cuanto a la comprensión de lo que es el paciente psicótico, que pueda haber un encuadre, que pueda haber una mejora o quizás no, nunca hay que dar falsas expectativas, ¿no? Y también se junta con el tema de muchas veces de que en las familias si hay transgresores de la ley, si pasa que donde hay un paciente psiquiátrico hay una familia o alguno de los intereses de la familia que están en la delincuencia o que están ajustados a derecho en una cárcel. Y también los abusos. Y también los abusos, el abuso intrafamiliar, que lo tenemos tan presente. Está muy en boca. Sí. Está saliendo a la luz nuevamente, ¿no? Esto existe desde que existe la humanidad, no es algo nuevo. Pero cuando más te acercás a un gueto, al gueto urbano sobre todo, es mucho más difícil poder hacer, compenetrar a la familia de qué es lo que le pasa al paciente. Claro. Porque generalmente el paciente psiquiátrico es un paciente que es abandonado. Es un paciente abandonado por definición prácticamente. Claro. Es muy difícil. Que ese abandona evidentemente es un peligro para la sociedad. Sí, es un peligro para la sociedad, pero muchos se encuentran, que es lo que a veces tratamos de entender cuando vemos que el paciente no tiene a dónde ir, no tiene medios, no hay otra forma que no sea el hospital de que se quede, que no se escape, que se quede, que trate de formarse. Lo hablamos la otra semana. Este miércoles festejamos los cumpleaños, por ejemplo. Tenemos los cumplemés. Nosotros le decimos que traten de quedarse porque afuera se van a morir de frío, se van a morir de hambre, está el tema de la droga, la violencia, la policía con malos agentes de policía que se lo quieren llevar de prepo igualmente. Sí, sí. Que es mejor quedarse en algo cierto con las cuatro comidas aseguradas y la medicación antes que andar con una aventura incierta en la vía pública. Sí, sí, por supuesto. Te llevo al terreno político. Sí. También de salud mental. Por supuesto, porque estamos viendo realmente desbordes de parte del presidente que sigue porque sorprende permanentemente. Sí, yo creo que el presidente tiene un estilo propio, lo hemos marcado desde hace casi un año, dos años que estamos hablando de este tema. Yo creo que el tema del presidente es un tema donde él ya tendría que tener a alguien que lo modere, tendría que haber una forma de modelar porque yo soy de los que creen que a veces el problema o el gran problema social no viene por una acción sino de la mano de una palabra. De una palabra. De una palabra. Y eso lo complica muchísimo. Así que, espero, la prudencia o la mesura política no significa de ninguna manera cobardía. esto nos indica justamente la intervención permanente de la hermana de Karina Milei. Sí, es una dupla muy especial, convengamos todo lo demás acerca de qué pasan entre ellos me parece completamente desubicado, es un tema entre ellos, no hay que meterse ahí, pero bueno, evidentemente funcionan como una pareja pegoteada, pareja no implica solamente tener alguien amor de pareja sea afecto entre dos. Pueden ser parejas dos personas, dos varones o dos mujeres pueden ser parejas siendo amigos. Lo de Yuyito González es una cosa vamos a decir decorativa. Un problema de comunicación. Bueno, hablando de Milei llegó Néstor Pitrola, ¿cómo anda? Querido Néstor Pitrola, hombre de la izquierda. Bueno, estábamos hablando recién de Milei y ¿cómo está viendo la Argentina? y principalmente en esta situación de Venezuela. Bueno, la Argentina tiene un cuadro dramático, dramático, porque Milei está fracasando en sus premisas. Este es un gran punto, porque digamos, lo único que va adelante es golpear a los trabajadores. El ingreso de los jubilados, la motosierra del Estado, el ajuste en cascada hacia las provincias, la liquidación de la obra pública, un estudio de CTA autónoma marcó 570.000 puestos de trabajo perdidos. Bueno, hay distintas cifras, pero si miramos las cuentas sueldos que se cayeron, la pérdida de puestos en la informalidad, los despidos del propio potenciar trabajo que congeló en 79.000 pesos. Los golpes a los trabajadores, bueno, el ataque a la educación pública, a las universidades, que le dio la plata para funcionar la luz, el 10% del presupuesto, pero no le aumenta a los docentes que están debajo de líneas de indigencia en el cargo testigo. Bueno, podríamos seguir los universitarios, gente de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la mejor de América Latina, por ejemplo, la UBA, pero son todas, están todas de financiación. Ahora, deuda, tenemos una crisis de deuda, el hombre de la finanza, el mago que es Caputo, tenemos una crisis de deuda total, no hay posibilidad que Argentina pague lo que debe de aquí a fin de año y en el 2025, ninguna posibilidad, con lo cual, por eso empiezan los mercados a llevarse el dólar a la nube, sobre todo la caída de los bonos, el riesgo país se ha ido a 1500, 1600 puntos porque caen los bonos en dólares porque el capital financiero que es implacable con su propio bolsillo y con cualquier país, cualquier presidente, aunque sea de ellos como mi ley, dice no hay cobrabilidad en el horizonte, las reservas negativas, el capital agrario no le liquida la cosecha, piden devaluación, imaginate una devaluación arriba de este panorama social de 60% de pobreza, 57 según las cifras, sería una catástrofe, entonces los tipos dicen no, no devalúo, el capital pide devaluación, el propio FMI pide devaluación, los tarifazos se postergan, pero vienen, se postergaron un poquito, ahora ya vinieron aumentos de tarifazos, fracasa en su propia premisa y no hay, vos te acordás la dolarización, no existe más, el sistema bimonetario y la reactivación económica en B corta, ping, rebote, no existe más, vamos, en un tobogán descendente, el consumo ha caído violentamente por debajo del consumo de pandemia, llevamos 7 meses de caída y ya venían, claro, es una tira a depresión económica y están pensando ahora en meterle a los jubilados 75 años, que sería que ninguno se jubila por 10 años y como el promedio de vida, el último conocido es 75,39, algunos llegará a 90 y el que se muere a los 65 aportó toda la vida. En Francia no funcionó, porque lo hicieron meter y... Claro, bueno, Macron se ha comido huelga, por eso salió bastante mal en la elección. Voy al hecho de que Millet fracasa en sus premisas y está llevando al país a una crisis social y económica de características brutales. La situación es explosiva, pero bueno, la gente tampoco quiere que la vaya y la mate en la tropa de Bullrich, con lo cual se están acumulando todo un proceso complejo. El Partido Obrero está sufriendo una persecución escandalosa. recién citábamos lo de Bodar y un juicio. Bodar, ahora voy a la legislatura, tengo a las 6 de la tarde una reunión con él, que convocamos gente de izquierda, pues tiene un juicio en contra, yo tengo una causa por el corte de aquí, de no sé qué, de la vez que nos movilizamos el 20 de diciembre a Plaza de Mayo, Belly Boni lo quieren meter preso, la orden ha sido meterlo preso, la justicia lo está condenando con el proceso, tratando de desprestigiarnos. Bueno, esto es un escándalo, pero bueno, hay que reunir las fuerzas y tenemos que sacar un balance de fondo, cómo llegó a la Argentina a este punto, la confusión popular para votar a este monstruo, que no es un régimen fachista porque no le da el cuero, digamos, fachos son, solo que no le da el cuero a Miley, a Karina, a toda la banda esa, que ya se está, y Villaruel, ahora acabo de ver dos diputadas libertarias que rompen el bloque, diciendo que Martín Menem sabía de la visita a Astis. Bueno, nosotros acá dimos la patente, dimos quiénes fueron, dijimos todo, y es lógico que ahora el 7 de agosto que está la sesión va a ser con millones de cuestiones de privilegio y vamos a ver cómo termina esto. Lógico, porque ha derivado en una crisis interna, más allá de que Villaruel a su vez se pelea con Miley. Sí, sí, sí. Viste, ya son dos y ya tienen una crisis interna. Yo creo que hay una fractura de todos los partidos que no gobernaron en 40 años, porque la realidad del pepino es que los radicales están hechos pomadas, el pro se ha dividido con esto, la libertad avanza bien y invoca un balotaje, pero ahora se rompen por todos lados. El peronismo está dividido en 10.000 fracciones, lógicamente tiene una responsabilidad en el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, porque cómo no pudo pasar esto. Bueno, el frente de izquierda está muy movilizado, luchando, hemos estado en primera fila, hemos sido reprimidos, nosotros creemos que tenemos que ganar la autoridad de ir planteando una salida, ¿no? Tampoco, por la lucha, creo que los sindicatos no están... El rol de CGT, que también lo vemos... El rol de CGT, eso es una parte de la crisis del peronismo, porque, ¿cómo van a sentarse a negociar la ley base? Dice, ahora tienen la ley que la gestione, dice Gerardo Martínez, pero si la gestionan nos rompen la cabeza. Bueno, parte de la ley base, Gerardo Martínez, hay una parte de la reforma laboral que la copian de la UOCRA. Exactamente, y la UOCRA, vos tenés motivo porque las obras empiezan y se terminan, pero el trabajo de un gastronómico, de un metalúrgico, es un sistema para eliminar la indemnización, y ojo, vos eliminás ese mínimo de estabilidad que es tener indemnización, y el trabajador es un rehén de la patronal, te tomo y te rasgo como quiero, si no aceptás mis condiciones. Fijate que este viernes, hoy, es el día del trabajador gastronómico, y los gastronómicos me dicen, estamos realmente en una situación realmente difícil, encima nos inventan dejar lo que era el laudo antiguamente, nos quieren poner una propina en forma obligatoria, dice Sturzenegger, ¿qué querés hacer? Claro, la propina obligatoria es casi para que no tengan más salario, ¿no? Y bueno, eliminar la idea del salario, del horario de trabajo, bueno, en la figura del colaborador en empresas hasta tres, no existe más ley de contratos de trabajo, es una persona que el empleador lo toma en las condiciones que quiera, es el siglo XIX, pero con el desarrollo de la fuerza productiva del siglo XXI, claro, pero el siglo XIX te tomaban así, ya empezaron en 1870, 57, mi sindicato gráfico ya se fundó, empezó la lucha de trabajadores, la Federación Gráfica bonaerense, fuiste el director de un punto, por la jornada de ocho horas, por empezar, ciento y pico de años de historia del movimiento agroal argentino, Sturzenegger lo quiere anular, fuiste bancario al Banco Galicia y fijate la lucha de los bancarios ahora del impuesto a las ganancias. Totalmente y muy bien Palazzo con la denuncia, viste, cuando hay, yo por las diferencias que tenga no me importa, él estuvo muy bien con la denuncia del oro. Claro, otra también, otra de Toto Caputo. Vos sabés que yo la estaba esperando, lo del oro lo estaba esperando porque ya se hablaba que iban a pedir secretamente un crédito contra el oro, es como una prenda, chau, no me paga, tengo el oro. Y después no se recupera. Claro, y por ejemplo a Putin, no abro acá el juicio sobre la invasión a Ucrania, quiero decir, a Putin le confiscaron 300 mil millones de dólares en oro, si vos lo tenés fuera de tu país, en un momento hay un embargo y te invocan, que es la denuncia del Palazzo. En un minuto pues ya nos vamos, tu opinión. Están rematando el país, es una palabra, el ring y todo eso. Vamos a ver este semestre. Nos matan a los trabajadores y rematan el país. Muy cortito, ¿qué opinión tenés del tema Venezuela? Bueno, mirá, nosotros no votamos ni a Maduro ni al PUT, como posición política, no hay un partido obrero en Venezuela, hay grupos de izquierda que no votaron a ninguno de los dos, a Gonzalo Urrutia ni a Maduro. Creo que hay una crisis que raja las paredes, el régimen nacionalista, chavista se ha descompuesto. A mí me hace acordar a las tres A, porque yo las viví, de Isabel y López Rega, y andan, mataron a cuatro ya entre el domingo y hoy. Andan los tipos tirando los parapoliciales, tirando tiros, el salario no existe, economía binmonetaria, entrega del recurso petrolero a Chevron, me hace acordar a lo que estamos viviendo acá, pero en el campo de Maduro, porque es lo mismo, está saliendo de la hiper, entregando el país y destruyendo el ingreso de la población. Entonces, ¿puede haber ganado la oposición? ¿Vos me preguntás? Sí, puede haber ganado. ¿Puede haber ganado Maduro? Capaz que sí, parece difícil, pero que muestre las actas, todo fraude es repudiable, creo que los trabajadores tienen que buscar una alternativa independiente, lo mismo que en la Argentina y en Venezuela, es un gran tema en América Latina. Néstor, gracias. Al contrario, gracias a vos. Guillermo, bueno. Muchísimas gracias por la invitación y a seguir a Fundación Núcleo Humano en las redes. Y con ustedes nos reencontramos en 7 días, acuérdense, Gremios Educa, Sindicato de Educadores Argentinos, Pichincha 467, llamá, docente, al 011-59-777, 61-47, Facundo Lanzione Capro, Secretario General. Nos reencontramos en nuestra próxima martingala parlamentaria y ya sabés, www.canal22web.com, ahí están todos los programas, no tenés que ir a YouTube, los ves por nuestros archivos, todos los programas. Chau, gracias. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor.